La regidora de Ecología y Turismo, Concepción Colina Antunes, aseguró que la crisis económica actual vendría a perjudicar el mantenimiento que se le debe hacer a las playas en el futuro. Después de que sean recuperadas, aseguró que la desaparición de la Secretaría de Turismo, Sectur, no perjudica directamente al municipio, porque la dependencia turística nunca los ha tomado en cuenta más que para pedir dinero para la recuperación de playas, pero no los tomé en cuenta para nada más. Claro que quedará siempre la incógnita y la incertidumbre muy cierta respecto a que pudiera en el futuro decir, el gobierno federal yo ya hice mi aportación, el mantenimiento que lo hagan los municipios. La regidora mostró su postura acerca de las políticas fiscales que ha presentado el gobierno federal y asegura que con los pocos apoyos que da el gobierno federal, la situación se muestra cada vez más difícil y pone en riesgo distintos programas entre los que se perjudicaría el mantenimiento de las playas. Mientras las políticas fiscales que se aplican en nuestro país, mientras los paquetes económicos que se presentan a los legisladores sigan siendo únicas y exclusivamente pensando en solo recaudar, 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 engañándonos a través de falsa publicidad respecto a que con estos nuevos programas ahora sí los pobres van a ser menos pobres. Bueno, yo no sé si ellos van a ser menos pobres o todos nos vamos a volver pobres. Lo que sí es un hecho es que no hay una sola propuesta firme y concreta para que nosotros salgamos de esta crisis. Aseguró que la federación no está velando por los municipios, mucho menos los turísticos. Y la prueba real es que cuando la recaudación del gobierno federal se vio afectada con la crisis, lo primero que hizo fue recortar partidas a los municipios, pero nunca se vio un recorte al gasto del gobierno federal, por lo que duda mucho que haya recursos para el turismo, sobre todo con la desaparición de la secretaría, que aunque no los tomaba en cuenta, no era por la institución en sí, sino por quienes se desempeñaban en ella. Con imágenes de Llanes de Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez. 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 Gracias.